Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Lo estamos iniciando desde la concesionaria Organización Sur en su casa central en Hipólito Yrigoyen, en Lanús. Le vamos a proponer conocer la gama completa en este programa de la nueva Volkswagen Saavedro, en sus tres versiones, detalle por detalle al estilo de auto al día. Además, estos otros temas que tenemos para esta semana en el programa. Le damos el avance del test de la versión Xtreme de Saavedro, que la semana que viene tendremos con un viaje a Mar del Plata. Y también una nota mano a mano con Ricardo Flamini, presidente de Nissan Argentina, para entender la actualidad de la marca y el mercado en este contexto de abril 2024. Muy bien, comenzamos tras esta primera pausa. ¡Gracias! La gama Saavedro se ha renovado a fines de 2023 y la han conformado con tres versiones. Hay una cabina simple entrada de gama, que es Trenline, y dos versiones cabina doble. Comfortline, que ya vamos a ver, no tiene diferencias importantes con respecto a la versión Trenline. Y una tope de línea que se llama Xtreme. Ya no está la versión Cross, que era la más equipada de la familia. Y como siempre, Saavedro es la pick-up derivada históricamente del Gol. Así que, si en algún momento tuviste un Gol Tren, bueno, esta es la pick-up del Gol Tren. En lo que hace a dimensiones, tienen un metro noventa de ancho y cuatro metros cuarenta y siete a cuatro metros cincuenta de largo. Todas las versiones van a tener la misma distancia entre ejes, que es de dos metros con setenta y cinco. Cambia el alto. Esta tiene uno cincuenta y cinco en su tope de línea y uno cincuenta y dos las otras versiones. Acá, como está justo esta sobre una plataforma, parece que son de la misma altura, o hasta esta más alta. Pero hay una diferencia a favor de Xtreme de tres centímetros. Diferencias de estilo. Bueno, hubo un cambio en la trompa de Saavedro para la línea 2024. Tanto Tren, la en cabina simple, como la versión Comfort, la en cabina doble, van a venir con este aplique, donde en la versión Xtreme vamos a tener las luces rompenieblas de serie. Los faros van a tener DRL, pero son faros halógenos para las tres versiones. Y otra diferenciación es esta barra satinada en las tres versiones, que en Xtreme va a estar también en la parte baja de la camioneta con ese detalle satinado. Y el calquito Xtreme en el Car Pot, que van gustos. A mí me parece que no le representa nada importante. Otras diferencias. Para la tope de gama Xtreme, las manijas van a estar pintadas color carrocería. En las otras dos versiones son de plástico negro. Lo mismo ocurre con los espejos. En la versión Tren, la Comfort Line, son de plástico negro, con luz de giro, a pesar de ser entrada o intermedia. Y la versión Xtreme se va a diferenciar porque tiene el espejo pintado en un color negro brillante. Otra diferenciación que tiene la versión Xtreme es que el pilar B está pintado con un contact negro, mientras que, por ejemplo, en Comfort Line doble cabina está pintado color carrocería. Nos quedó chiquita la Xtreme al lado de la Comfort Line por el hecho de que está sobre la plataforma. Pero las tres versiones van a tener los Fenders de fábrica, los mismos neumáticos, Goodyear Efficient Grip, para cualquiera de las tres versiones, 205-60-15. La diferencia es que la cabina simple o la Comfort Line doble cabina va a venir con tazas plásticas tipo Polo Track. Y en la versión Xtreme vamos a tener llantas de aliación diamantadas. También algo positivo, todas las versiones de Saveiro van a tener cuatro frenos de disco, desde la entrada de gama hasta la Xtreme. Si bien son pick-ups y pueden usarse para el trabajo, también la parte recreacional o de uso mixto puede estar contemplada. Va a haber diferentes barras de techo en las tres versiones. En la cabina simple hace las veces de un pequeño deflector, como un aleroncito, pero en realidad puede servir para apoyar, por ejemplo, elementos como una escalera. También va a venir de serie todas las versiones con luz de caja de carga. Es importante porque hay que pick-ups del segmento superior, que no lo traen, y tercera luz de freno. Y doble barra, que te va a interferir un poco en la visión por el espejo, pero que va a impedir que las mercaderías, en caso de un accidente o una frenada, golpeen y rompan la luneta de la unidad. Además, va a haber diferencias en lo que hace al tamaño de la caja, aunque en las tres versiones van a venir con un protector para evitar dañar la pintura de la camioneta. Y las cornamuzas van a ser seis en la versión de caja larga, que tiene 715 kilos de capacidad de carga y tiene 924 litros en lo que hace a la capacidad de carga, con también enganches en la parte inferior, 4. O sea que vas a poder amarrar cargas desde abajo o cargas desde arriba. Ahora vamos a ver la diferencia con las cabinas dobles. La versión Comfren tiene un portaequipaje de serie y un aleroncito también específico y mantiene la antena de radio al techo. Lo que cambia son las dimensiones. Lógicamente, al ser doble cabina, achicamos la capacidad de carga. Es lo que hace a espacio y dimensiones, pero también en lo que hace a kilos. Esta puede cargar 668 kilos o 580 litros. Y también va a tener cuatro anillas de amarre en la parte superior y otras cuatro en la parte inferior. La puerta está amortiguada para ser mucho más fácil subir o bajar la misma y mantiene el protector y también los cuatro ganchos inferiores. Hay diferenciaciones también estéticas porque la versión cabina simple o la Comfren cabina doble va a tener un calco en la parte baja que en la versión extreme va a ser todo un plástico negro que le queda mejor. Tiene una calco extreme también de dudoso gusto en la parte trasera y como es esta versión extreme inspirada en lo que es la Amarok extreme acá tiene este aplique, esta insignia con la rosa de los vientos que dice Design by Volkswagen do Brasil Savero Extreme. Y cambia también lo que es la barra porta equipajes porque vamos a tener esta barra integrada que le da un aspecto más atractivo más allá de la practicidad para amarrar cosas va a venir con la lona marítima de serie eso también es una diferenciación de la versión extreme y en vez de 668 kilos va a cargar 661. También en lo que hace a la parte externa y estética no van a tener rompenieblas trasero la versión extreme se va a diferenciar por esta banda negra que atraviesa la tapa entre farol y farol todas van a decir Savero con letras en negro que le queda bien pero la versión extreme va a sumar los sensores de estacionamiento traseros y va a tener también este aplique satinado en la parte baja como diferencial con respecto a sus otras versiones de la línea. Otra diferenciación a favor de la cabina simple por su caja larga va a tener espacio para poner un lugar para poner los pies y poder trabajar ya sea con mercaderías altas o con la barra o trabajar desde aquí o para subir también a la camioneta desde el lateral. Las tres versiones van a trabajar con llave para cargar combustible usan nafta super de 91 ron suficiente y cargan 55 litros en los tanques. En cuanto al auxilio es una cubierta igual a las cuatro titulares ubicada por debajo del piso y en el caso de la extreme viene con una llanta de chapa y no de aleación. Otra cuestión para destacar tiene que ver con el motor porque el MSI 16 válvulas un motor de la familia EA211 que es conocido en Volkswagen y que tiene 110 caballos de fuerza y 155 Nm de torque antes equipaba solamente a las tope de línea en Saveiro que era la versión Cross. Ahora todas las versiones van a tener el 16 válvulas es decir, no hay diferenciación entre 8 y 16 válvulas no importa qué versión de la pick-up compres. Así que una mecánica conocida más potente para las versiones de entrada de gama 9 caballos y asociadas en los tres casos a una caja manual de 5 relaciones. Estamos ahora con la entrada de gama vas a tener la posibilidad desde el llavero de cerrar las dos ventanas o asegurarte que alguna de ellas si no quedó bien cerrada la puedas hacer desde el llavero lo mismo, ventilar el vehículo desde la llave y lo que vamos a ver bueno, todas tienen la misma puerta la del Gold Trend que vino después el tres puertas y por supuesto vamos a tener diferenciaciones en lo que hace a la cabina yo ahora tengo la butaca totalmente tirada hacia atrás tengo muy buen espacio para las piernas y buen espacio para los brazos lógicamente para mí me tengo que acercar entonces ahí es lo que puedo hacer y también puedo regular la butaca así en esta posición eligiendo el punto donde quiero y ahí voy a dejar la butaca regulable en altura lo que no voy a tener en la versión Trendline o en la versión Comfortline es regulación de la columna del conductor eso queda para la versión Extreme el volante que va a tener una de las dos bolsas de aire de serie en la camioneta va a hacer multifunción para lo que tiene que ver con el equipo de música o radio y todo lo que tiene que ver con la computadora de a bordo iSystem la diferencia es que en las versiones entrada de gama o intermedia es de plástico negro y en la versión tope de línea va a ser forrado en cuero con algunos detalles pintados que realmente le quedan mejor pero además es mejor al tacto del día a día diferencias que vamos a tener en lo que hace a los paneles en la versión Trendline o Comfortline los espejos tienen regulación manual en la versión Extreme son eléctricos la manija es satinada y en estas versiones entrada de gama o intermedia toda la decoración de la puerta tiene que ver con la tela que va a ser la de los tapizados hay por supuesto dos levantavidrios y cierre centralizado de puertas en rodaje y la diferencia entre Comfortline y Trendline es que esta trae la entrada de gama dos parlantes y ya las cabinas dobles van a tener cuatro parlantes y dos tweeter esa es la única diferenciación que hay entre una Trendline y una Comfortline en equipamiento más allá de la cabina simple contra la cabina doble en la versión Extreme vamos a tener sensor crepuscular que enciende las luces cuando detecta oscuridad y también la posibilidad de contar con los rompenieblas delanteros como ya le mencionamos otra cuestión que va a tener la tope de línea es el control de crucero de serie o limitador de velocidad también de serie Extreme va a tener también los pedales con aluminio y taquitos de goma y en lo que hace a la alfombra va a tener una característica particular que es textil con costura naranja la dirección es igual para las tres versiones hidráulica de serie y la versión Extreme va a tener el espejo interno electrocrómico en los otros día y noche manual otras diferenciaciones que tiene la versión tope de línea va a tener un detector de neumático inflado a menos subinflado o desinflado te lo va a alertar en el tablero también tiene un detector de fatiga puede recomendarte por ejemplo que pares a tomar un café o que hagas un descanso porque detectó fatiga en la conducción y otra cuestión que tiene es la posibilidad de iluminarme el camino de salida cuando yo cierro el auto le doy un toque acá a los faros y me va a dejar las luces bajas encendidas cosa de que si el lugar es oscuro yo cuando cierro me puedo ir y después los faros se van a apagar a nuestro gusto el tablero es muy positivo que en las tres versiones sea de cuatro agujas la diferencia va a estar en la coloración para Trendline Comfortline es azul para Xtreme tiene un color arena al ponerlo en contacto van a aparecer algunas luces testigos el indicador en esta versión que está en el concesionario que le falta combustible y la posibilidad de contar con la computadora de abordo iSystem las opciones son por supuesto para cambiar todo lo que tiene que ver con la configuración de la computadora eso es conocido pero también tenemos viaje 1 advertencia de velocidad indicador de la velocidad el promedio de la velocidad el recorrido 1 y el recorrido 2 la autonomía con alerta y además vamos a tener la temperatura el odómetro total y parcial se puede volver a cero desde acá el odómetro parcial y también regular el regostato del tablero estamos ahora en la cabina simple la diferenciación va a estar aquí en la Xtreme porque tiene sensor de lluvia que las otras dos versiones no tienen y algunos detalles que le vamos a mostrar después pero todas las versiones van a tener el Composition Touch de 6 pulgadas esta radio doble din que tiene Volkswagen que cuando está apagada nos muestra el reloj de hora y también va a tener la posibilidad de Mirror Link es decir empardar un celular para usar por ejemplo Spotify desde tu celular o navegar con tu celular o también Android Auto o Apple CarPlay en el resto es exactamente igual para las tres versiones y por debajo está el equipo de aire acondicionado ninguna de las versiones va a venir con climatizador debajo de las salidas de aire acondicionado de todas las versiones hay algunas diferenciaciones todas van a venir con la tecla para sacar el control de tracción por si te quedas encajado le tenés que poner cadenas para la nieve o el barro la versión Xtreme va a venir con el control de descenso off-road que las otras versiones no tienen y también a partir de la Comfort Line la doble cabina va a tener luneta térmica que la cabina simple no tiene el resto es igual con la luz de caja y la baliza otra diferenciación para la tope de línea Xtreme al tener los sensores de estacionamiento el Park Pilot nos va a alertar de que alguien camina por detrás del vehículo o que nos acercamos en una maniobra de marcha atrás de un objeto otras diferencias tanto la cabina simple como la Comfort Line doble cabina van a tener el interior en color gris y los parasoles va a tener solo espejo del lado del acompañante no hay luz en esta camioneta y una única luz central en la versión Xtreme todo el revestimiento de techo y pilares es oscuro los parasoles van a tener espejito en ambos con luz en ambos y también luz individual para conductor para el acompañante o un plafón general y también luz en las plazas centrales traseras estoy ahora en la cabina simple es espaciosa la cabina pero además vamos a tener la posibilidad por ejemplo de al tirar la butaca hacia adelante tener aquí algún espacio para llevar algún objeto de valor pequeño un portafolio una notebook una campera algo que querramos defender también de la lluvia esta es la tapicería que va a tener la versión Trend Line o la tapicería de Comfort Line dos diferencias la cabina simple que no viene revestida en esta parte va a tener peor insonorización va a tener los cinturones fijos en las otras versiones de doble cabina estos son regulables en altura y otra diferencia de la cabina simple es que va a contar dentro de la guantera con la posibilidad de desactivar la bolsa de aire del pasajero quiere decir que cuando yo encienda el vehículo me lo va a indicar aquí que está apagada dice off esto es porque lógicamente si tengo que llevar una criatura con una butaca lo voy a tener que hacer en la única butaca disponible en las cabinas dobles voy a tener ganchos Isofix y Top Tether para llevar hasta dos chicos seguros en las plazas traseras lo que no puedo hacer en la cabina doble es desactivar la bolsa en caso de que viaje solo o que te hagan a llevar tres chicos o sea que lo podrían haber mantenido para la tope de línea o para la intermedia doble cabina ahora vamos a subir a las plazas traseras pero estamos en la extreme las diferencias las doble cabinas tienen regulación como le dije en altura del cinturón también hay un lugar para llevar por ejemplo botellas en los asientos traseros y perdió la toma de 12 voltios que estaba aquí aquí debajo está el lugar para llevar el cricket en la doble cabina que la cabina siempre lo tiene detrás de la butaca y también lo que vamos a tener es en las doble cabina este pequeño bolsillito como para que alguno que viaja atrás lleve alguna característica de él un celular o algo y en lo que hace a la distinción de la extreme está en la tapicería porque es de cuero ecológico mucho más agradable al tacto a la vista y dice saveiro en ambas butacas también la extreme se va a diferenciar por tener un portaobjetos del lado de la butaca del acompañante plaza del acompañante en este caso en una doble cabina yo tengo la posibilidad de correr esta butaca totalmente hacia atrás también puedo regular el respaldo pero lo que voy a hacer es correrme hacia adelante acá tengo la posibilidad de tener manijas para agarrarme acá están los tweeters de la doble cabina atrás están los otros cuatro parlantes o sea cuatro más dos tweeters y vamos a ver qué pasa en las plazas traseras del asaveiro doble cabina vamos a la plaza trasera para eso tenemos que tirar esta butaca hacia adelante y lo que vamos a hacer es bueno no descubrí muchas cosas nuevas porque ya hemos hecho el test del asaveiro pero el espacio para las piernas es correcto y justo este acompañante podría ser más generoso y me deja más espacio y la altura de la cabeza al techo si me siento bien recto va a rozar con un 1.78 si me pongo en una posición más descansada ahí voy a estar bien en lo que hace habitabilidad es correcta pero siempre con dos puertas no tiene otras alternativas luz para estas plazas para uno u otro lado la posibilidad de abrir las ventanas pivotantes como ocurría en los golf tradicionales y en seguridad alguna sorpresa desagradable porque tenemos tres cinturones de tres puntos tenemos tres apoyacabezas pero acabo de descubrir que no trae ganchos isofix ni topteder porque esto es fijo así que en eso lo que tenemos que tener en cuenta es que si uno quiere un asaveiro para llevar chicos en las plazas traseras con butacas infantiles no va a tener isofix eso es raro porque la ley indica que debería tenerlo así que piensen en que uso le van a dar a la camioneta si es más de trabajo o hijos ya que no andan en butacas quizás sea una buena opción si buscan la mejor seguridad infantil bueno acá el producto está en falta perfecto conocimos así entonces que es lo que ofrece Volkswagen Saveiro para su gama completa en este 2024 muchísimas gracias a la gente amiga de Organización Sur concesionaria que está con auto al día desde el test número 4 del Volkswagen Polo SD cuando era el diésel bueno ya teníamos a Volkswagen Organización Sur con nosotros y Saveiro sin dudas que es una pick-up muy conocida en nuestro mercado hemos hecho además de esta nota el editorial hace unos programas atrás donde les explicábamos la historia completa de Saveiro un vehículo que acá se la ve como una herramienta de trabajo pero tranquilamente puede ser un vehículo de uso recreacional de uso mixto si necesitas llevar una moto para entrenar este es el espacio indicado y si necesitas más cabina y menos caja las doble cabina pasan a ser realmente también una posibilidad y la semana que viene vamos a estar con el test de esa unidad la versión extreme tope de línea así que les mostramos todo lo que es la gama Saveiro en este programa pero seguiremos hablando de esta pick-up de Volkswagen pausa y cuando volvemos seguimos con las novedades de esta semana Scuderia único concesionario oficial Fiat para Chaco y Corrientes vení a descubrir la nueva cara de Fiat Ruta 5 kilómetro 0,01 Corrientes Capital Whatsapp 3625 302320 o visitanos en www.scuderia.com.ar Dallas Motors desde Corrientes Capital para todo el nordiste argentino te ofrece toda la fuerza y la aventura de Ram y Jeep recibís nuestra atención personalizada en avenida Pedro Ferrer 1899 Corrientes o por Whatsapp al 3794 62 7095 dalasmotors.com.ar el camino a tu Jeep o tu Ram tu nuevo cero kilómetro está en automóviles San Jorge concesionario oficial Chevrolet desde 1995 somos la red de concesionarios más importante del país y ofrecemos el mayor respaldo y los mejores beneficios para que puedas subirte a tu Chevrolet consultanos antes de comprar tu cero kilómetro o tu usado en cualquiera de nuestras sucursales Caballito Lavallol Centro Microcentro Villaluro y Almagro contamos con la mejor atención financiación servicio postventa personalizado y línea más completa de accesorios y repuestos originales además usados seleccionados de todas las marcas y tres sucursales exclusivas de plan de ahorro en Liniers 11 y Adrogué Automóviles San Jorge tu concesionario tu concesionario Chevrolet llámanos al 0810 222 6666 whatsapp al 011 702222 www.chevrolet sanjorge.com.ar Autopremier Autopremier el concesionario oficial BMW para gustos exigentes 0 kilómetros y una amplia selección de usados premium garantizados técnicos especializados para la mejor atención postventa con la opción de aguardar en nuestra sala VIP o el retiro y entrega a domicilio de la unidad viví la experiencia en Avenida Paseo Colón 1047 Buenos Aires autopremier punto com punto ar En el mes de enero hicimos una charla que trajo mucha repercusión pero ha pasado muchas cosas en Argentina entre enero y el inicio del año fiscal japonés que es abril o sea para para los japoneses este es el inicio del año para Nissan por lo menos no sé otras compañeras y Honda y Toyota también estamos como en un 6 de enero digamos para ustedes bueno has hecho una presentación de no tanto de productos sino que me gustó que hiciste una demostración de lo que es el mercado en Argentina y cómo cambia y fluctúa año a año con diferentes elementos que vienen de afuera impuestos dólar tipo de cambio restricciones adaptar la industria a todas esas condiciones de mercado cómo lo resumirías para explicárselo a la gente que es simplemente alguien que quiere cambiar el auto volatilidad optimista o sea aprender que nuestro país es un país volátil desde el punto de vista económico principalmente seguramente derivado de cuestiones políticas pero eso no quiere decir que en esa volatilidad no haya oportunidades en esa volatilidad hay oportunidades para los empresarios y hay oportunidades para los clientes y hay momentos y cada cliente sabrá qué le conviene qué hacer hoy por suerte hay mucha información ojalá cuando yo era chico y compré mi primer auto hubiera habido tanta información como hay hoy que está toda disponible por lo tanto creo que el título es ese aprender a acompañar la volatilidad que presenta este país sí le dediqué mucho tiempo a explicar el contexto en el que nos estamos moviendo este año creo que es muy importante para Nissan poder compartir con con la prensa en general y con la prensa especializada en la industria con la prensa económica con toda la prensa que está interesada en lo que hacemos compartir nuestra visión nosotros tenemos un plan de largo plazo al que apostamos pero de nuevo nuestra industria nuestro país requiere un foco fuerte en el día a día entonces eso es lo que le intentamos explicarle a ustedes para que ustedes también cuando les toca transmitir con mucha capacidad que lo hacen y vos lo haces muy bien también comprendan por lo menos desde Nissan qué es lo que estamos viendo y qué queremos hacer pasamos de un mercado de sobreprecio a un mercado de sobre descuento sí no sé no sé qué es sobre descuento y sobre precio pero 30% de descuento en una pick up es un sobre descuento bueno sí definitivamente sí ata con lo que te dije de la volatilidad hoy les mostraba cómo cambian el tamaño de los segmentos en nuestro país en los últimos cómo van cambiando año tras año y ahí es donde vos te das cuenta de lo que es nuestro país que está buenísimo pero es saber jugar ese juego vos vas a Estados Unidos y los segmentos no cambian las pick up grandes las pick up chiquitas los autos no cambian pasa México y no cambian en Argentina es una montaña rusa bueno es el desafío que presenta este país y que obviamente genera que tal vez en un momento no haya autos y haya muchos clientes y en otro momento sobren los autos y falten los clientes esas son las reglas de juego la realidad de este 2024 no es que sobren los autos creo que se retiraron más los clientes por no convalidar los precios que la industria puso que una luz de autos al mercado porque no es que ustedes empezaron a traer Nissan Sentra Nissan Versa barcos y barcos completos y por eso si subo y me pasé de mambo este pero en esos modelos no hay descuento los descuentos están en los que principalmente en los vehículos que ya venía habiendo mucha disponibilidad principalmente de vehículos nacionales este y obviamente post devaluación un escenario impositivo una estructura impositiva de la industria de otro momento que se mantuvo a pesar de la devaluación hizo que haya que subir los precios y como vos estás diciendo hay menos clientes dispuestos a pagar estos precios de los que estamos hablando incluso en un marco donde hoy yo creo que el cliente promedio argentino dice bueno para que quiero entender qué pasa con las otras variables antes de decidir comprar un vehículo eso también genera oportunidades para algunos clientes pero para otros es un signo de pregunta y prefieren esperar vos hoy dijiste se habla poco de autos lamentablemente bien vamos a ver un poquito de pick-ups si vos sos un jugador de peso en pick-ups medianas a futuro lo serás de pick-ups compactas en el caso de las pick-ups medianas pasamos de un mercado que yo siempre decía ojo que la lista de demora de 6 meses para comprar una pick-up no siempre es real no siempre ese cliente que dejó los 100.000 pesos está esperando a que lo llame quizás ya compró en otro lado y los 100.000 pesos quedaron arriba del escritorio y se pierden y cuando lo llamás ya compró entonces ahí se vio la realidad del mercado y pasamos abruptamente de 6 meses de demora para tener una pick-up a descuentos entrega bonificaciones te bonifico el plan de tal cosa ¿cómo adaptas a la frontier a ese mercado? porque vos venías creciendo y ganando tu espacio en un mercado donde la número 1 no tenía entrega donde la número 2 o la según cual sea la 2 tampoco tenía tanta entrega y vos tenías decantación de clientes que querían una camioneta y caían en los que tenían entrega inmediata hoy que la entrega es inmediata para todos ¿cómo juega frontier? yo lo veo así yo creo que lo que vos planteás fue verdad perdón no quiero sonar como que cualquier otra cosa es mentira mi opinión es que había 6 meses de espera por ahí en algún modelo el año pasado o tal vez había 6 meses de espera en el 21 ya en el 23 yo creo que había entrega inmediata lo que pasaba es que no sobraban ahora sobran entonces cuando sobran es cuando se generan los problemas nuestro caso es tenemos una lealtad enorme los clientes que compraron una pick-up Nissan están felices con el producto con la calidad y con el servicio de postventa entonces estamos teniendo mucha recompra de clientes que compran la picape en otro momento que vienen y justamente es a los que llamamos ahora vos me tendrías que preguntar entonces cómo haces para crecer si querés seguir creciendo le tendrías que sacar ventas a otras si esos clientes son los que nos recomiendan a otros clientes que también vienen y por otro lado nosotros estamos creciendo nuestra cobertura geográfica seguís ampliando la red sigo ampliando la red de concesionarios y eso me permite estar en mercados que antes no estaban y que tal vez Nissan hacía 1% de participación con su pick-up porque yo entro en un lugar que no estaba y eso me permite seguir creciendo todo eso en un ambiente como el que decís donde hoy sobran las pick-up y lo otro importante que no hay que perder de vista es que también los flotistas están muy conformes con la pick-up entonces las empresas que compraron Frontier nos vuelven a pedir cotizaciones por cuando quieren renovar la flota no está pasando mucho ahora se frenó bastante también ese segmento sobre todo ¿Pudiste mezcarte en minería? si porque Frontier en México es la pick-up minera Frontier en México tiene una versión chasis una versión cabina simple que te la agarró es otra historia y es una compañía que tiene la primer subsidiaria de Nissan fuera de Japón es como otras marcas acá que están hace 100 años 50 años con eso es Nissan en México entonces vende todo es una marca que está top of mind primero nosotros volviendo a tu pregunta es enfocarnos en hacer las cosas bien despacio pero bien y esa es un poco la respuesta a tu pregunta ¿cómo hacer para crecer? y ¿cómo te impactó la caída de tus pocos mercados de exportación pero justo a los que exportás ¿no? Chile Colombia cayeron los mercados si Chile se frenó Colombia también Brasil está alto por suerte tanto están 2 millones 200 para 2 millones 400 entonces yo creo que lo que cae Chile y lo que cae Colombia lo va a compensar Brasil y siempre que hacemos una nota de pick-up sobre todo cuando vamos a la entrada de gama aparecen comentarios diciéndole Eduardo ¿cómo no le decís a los que manejan la industria que queremos pick-up nafteras? nosotros rumpieron las preguntas cientos y cientos de comentarios vos decís claro porque justamente en México hay producción de bueno nosotros la verdad que lo que vemos es que la inversión que requiere lo que hemos pensado la inversión que requiere poner un motor naftero en nuestra planta de FESAI no paga el volumen la inversión que hay que hacer es tan simple como eso no es que no hay mercado lo hay de hecho yo he sido un defensor de ese segmento en otro tiempo traigo una nota con vos que hablabas de una pick-up naftera con GNC de fábrica claro que sí obvio pero en otras oportunidades que en otras circunstancias lamentablemente y lo he intentado no repaga la inversión el potencial que tiene es bajo respecto a la inversión que requiere producir una pick-up naftera en el Santa Isabel bien vamos a autos tenés Versa y tenés Sentra que son dos sedanes donde ya no hay oferta de sedanes pero son dos sedanes muy atractivos son sedanes modernos facheros que tienen lo que todavía el público de sedán por ahí no tradicional busca pero no estás creciendo al ritmo que la gente pensó que ahora abren las importaciones y agarrate van a llover esos autos ¿por qué no sube el volumen de oferta de esos modelos que vienen con arancel cero también? sí hay que esperar hay que ser prudentes nosotros venimos nuestra industria viene de tener años buenos pero que terminaron en una deuda con nuestras casas matrices que lamentablemente no pudimos pagar lamentablemente no estuvieron los dólares que necesitábamos que necesitábamos para poder pagar todos los vehículos y las piezas que estuvimos importando somos optimistas de este nuevo de lo que está haciendo este nuevo gobierno pero creo que hay que ser prudente y esperar a ver cómo se va dando el flujo de pago de los vehículos importados que acordate que son seis meses por lo tanto todo lo que se nacionalizó en diciembre vamos a estar yendo a comprar los dólares en junio para traducirlo en junio vas a ir a buscar los dólares que te prometieron en diciembre cuando asumió este nuevo gobierno si están los dólares que te prometieron ya le podés dar una demostración al que te vende que con bicicleta pero que vas a pagar que vamos a pagar y ahí te pueden habilitar un poquitito más de unidades por eso no es que dejamos de traer eso es importante Nissan decidió seguir manteniendo su participación de mercado con un mix de producto que tal vez falte en Versailles Sentra hay Sentra en este momento si vas a un concesionario hay no hemos crecido porque ahora están en mi opinión todavía digamos el volumen que tenemos no encontró su punto de equilibrio con la demanda no es que no hay Sentra ahora vas a un concesionario y hay pero para seguir trayendo y crecer hay que esperar hay que transitar este año e ir viendo cómo se dan las cosas somos optimistas cuando todo empiece a funcionar yo creo que Nissan es una marca que puede hacer un par de punto y medio más de llegar apalancado justamente los autos que mencionas ¿no? ¿con qué creces? Frontier puede crecer un poco más sí pero no voy a pasar de cuatro y medio a seis con Frontier donde hay que crecer es con con Sentra con Versa y con Xtrail Kicks también está muy bien es top tres del segmento puede crecer un poco más pero no mucho más ya hay buen volumen entonces por ahí pasa la cuestión o sea ver que la economía de la Argentina vaya funcionando en línea con lo que se viene demostrando mes a mes y cuando las condiciones estén más o menos acomodadas es decir si a los seis meses te dan los dólares que te prometieron y a los siete meses te dan los de enero y a los ocho meses los de febrero y se puede armar una cadena o si se va la parte del tipo de cambio unificado que se habla que puede venir si no hay otra devaluación o si se achican los términos de pago y en vez de ser seis meses son dos un mercado normal digamos ¿cómo era cuando vos y yo éramos jóvenes exactamente pagabas a cuánto hace unos pocos años ¿a cuánto pagabas? no 30 días 30 días perfecto entonces vos comprabas le decías en 30 días te giro la plata tenía los dólares podías poner un margen menor en tu rentabilidad en 30 días te daban los dólares pagás en general pagás de contado pero no importa sí y ahora cuando vos tenés ese mercado ¿no? con estas condiciones ¿se pueden cambiar las reglas de juego o tienen que cambiar las reglas de juego porque yo lo decía a través de un editorial la gente sigue pensando en la compra del auto con la brecha cambiaria del 100% donde era negocio cambiar dólares y salir a comprar un auto en la mitad de su precio en dólares tiene que cambiar ¿por qué tiene que cambiar? tiene que desaparecer el impuesto interno yo creo que el impuesto interno se puso en un momento donde la brecha era muy grande y el impuesto interno buscaba compensar esa situación por un lado y por el otro lado no te olvides que en Argentina no hay casi financiación entonces cuando todo se vuelva a normalizar la financiación de los cero kilómetros que es algo que en Argentina prácticamente no existe desde los años 90 debiera también empujar a que el mercado crezca porque hoy no hay hoy la manera de financiar un vehículo es muy caro financiar la manera de financiar un vehículo es con un plan de ahorro que es una buena alternativa pero Argentina necesita de la otra financiación también para poder crecer en cuanto a patentamientos yo creo que estamos en un año de transición definitivamente es un año de transición un año de muchos cambios donde nosotros queremos seguir creciendo como te dije pero hay que hacerlo con prudencia y apoyando manteniendo la producción trayendo las piezas para los clientes que confiaron en nosotros ya piezas sí, sí, sí está solucionado pero también es lo mismo porque también los compras a término hace 75 días son 75 días pero te pagan sí, sí, sí están pagando eso ya se ve eso se ve por eso pero hay que seguir en esa senda yo creo que si todo va bien nuestra industria en el segundo semestre va a empezar a crecer los patentamientos van a crecer y hay que empezar a enfocarse en cómo va a ser el 2025 y eso es lo que tenemos que empezar a discutir en estos años el segundo semestre que vos lo ves mejor es una B corta una U la pipa de Nike yo veo una B corta una B corta sí la verdad que yo veo una B corta rebota y crecer rápido sí, pero hay y sí justamente cuando mirás la historia uno trata de ser prudente pero Argentina es de B cortas 2003 es de B cortas para arriba y para abajo es de B cortas sí 91, 93 2001 es de B cortas de golpe reacciona y ¿qué pasó? no, dale, dale acabaste de decir hace un minuto hace seis meses o cuatro meses había muchos más clientes que autos sí y ahora por ahí son los mismos autos subieron un 200% de los precios de los autos por eso mismo te digo que no lo validen por supuesto y eso es la volatilidad argentina eso que pasó se puede dar vuelta un día para con una brutal devaluación en el medio sí obviamente Ricardo tengo que terminar porque acá hay que cambiar el escenario saben cómo hacerme las señas para que termine pero es un placer gracias por la exclusiva el único mano a mano hoy se lo digo auto al día y gracias por seguirnos en los editoriales vamos a seguir aprendiendo de lo que nos instruís yo aprendo un montón la verdad que tenemos una por suerte tenemos un nivel de periodistas especializados en nuestra industria que yo no veo en otros en otros países de la región y eso nos ayuda un montón porque aprendemos también así que gracias a vos somos argentinos la otra vez dice un editorial de que exportamos directivos bueno va a haber que exportar periodistas bueno eso se los dejo a ustedes chau gracias gracias continuamos en el programa de esta semana y estamos junto a la gama Saveiro ya le hemos dado en el programa lo que es la gama completa en un especial que hicimos aquí en Organización Sur lo que hacemos ahora es invitarlos a que la semana que viene puedan ver el test de la versión Saveiro Extreme es decir la tope de línea doble cabina y le vamos a contar todo lo que fue nuestro viaje a Mar del Plata con la Pickup y como está la línea Saveiro hoy en el mercado que ha vuelto a cobrar importancia en cuanto a volumen empieza a ofrecerse nuevamente Saveiro como un jugador más en el mercado argentino así que dentro de 7 días la posibilidad de conocer a la tope de línea aunque la mecánica la caja es igual para todas ahora así que conociendo a las prestaciones de una va a tener las prestaciones de las demás pero dentro de 7 días el test de la Extreme Pensaste en subirte a un Kia cero kilómetro conoce la calidad de la mejor marca coreana en Kia del Norte concesionario oficial en Resistencia Chaco consulta por WhatsApp al 3624-022-685 Kia del Norte punto com punto ar Necesitas renovar tu vehículo nuevo usado familiar utilitario deportivo o pick up todos los modelos te esperan en Meuchi Automotores desde 1984 desde 1984 el multimarcas más importante del nordeste argentino planes de ahorro financiación propia o bancaria ruta 11 kilómetro mil dos y medio resistencia Chaco WhatsApp 3624-288892 meuchi.com.ar Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida y Chevrolet en Rosario es Chevro Max adquirí tu cero kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en post venta y servicio línea completa de accesorios y repuestos originales comprobá nuestra atención personalizada visitándonos Chevro Max Ovidio Lagos 2174 Rosario teléfono 0341 431 5500 45�� 200 PSO accept vida 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a tener la oportunidad de probar aquella unidad. A la versión Xtreme hemos hecho un viaje hasta Mar de Plata, así que le vamos a contar todo acerca de la tope de línea, pero es realmente interesante poder mostrarle la familia completa. ¿Hubo gente que se enteró antes? Sí, los que nos siguen en las redes sociales, porque también hicimos videos desde aquí contándoles qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que estábamos armando junto a la gente de Organización Sur para que usted conozca todas las versiones de Sabeiro. Así que nos puede seguir y nos vemos a cada instante.